¡Muchas gracias! 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 En zona roja la yarda 18 Viene formación dobles gemelos Cervantes en los controles Teniendo ahí a Zavala por el lado derecho Decide quedarse la vuelta El espacio sigue avanzando Se deja ir y viene La jugada a llegar hasta la yarda 8 Posiblemente consigan el primero y gol Todo dependiendo de donde coloquen el balón Después del máximo avance Y el castigo ahora va a ser en contra del equipo Del Politécnico Un sujetando viene Primera oportunidad y ahora vendrá 20 yaras por avanzar Viene la entrega de balón Viene por el lado izquierdo Se trata de mover ahí haciendo un corte Pero va a ser detenido Segunda oportunidad Cerca de 15 yaras por avanzar Para el equipo de los De los del Politécnico El balón está colocado en la yarda 23 del territorio de Borrego Santa Fe Viene el pase por el lado derecho Cervantes conecta ahí con su receptor Número 1 Damián Chirino Si sigue por el lado derecho Trata de saltar Pero no logra hacerlo tan espectacular Como él quisiera Cervantes en los controles Trips del lado derecho Viene y entrega su corredor número 19 Ricardo Arriaga por el lado derecho Se deja ir Y van a meterse A zona de gol Primero y gol Para el equipo de los De las Águilas Blancas Del Instituto Politécnico Nacional Primera oportunidad Primero y Gol Pero hay un tiempo fuera Pedido por el equipo De Borrego Santa Fe Así que Regresamos en un momento Primera y gol En la yarda 18 Cervantes en los controles Cervantes en los controles Número 16 Viene la entrega de balón A su corredor Un engaño de pase Va a ser detenido Y van a conseguir cerca de Unas dos yardas Un par de yardas Unas dos Y van a conseguir cerca de Mauricio Domínguez Jiménez Este corredor del equipo De los Águilas Blancas Y ahora Entra la segunda y gol Cervantes Siendo la optativa Por el lado derecho Se va a meter Y va a hacer Touchdown Anotación por parte Del equipo De los De los jugadores Del Instituto Politécnico Nacional Y me parece Que fue el número 23 Tenemos Oscar Gael Zavala Hernández Es el jugador Número 23 En un acarreo De 6 yardas Consigue los primeros 6 puntos Ahora vendrá el intento De punto extra El encargado De dar la patada Será por parte De Norberto Raúl Vázquez Si viene La patada Es desviada Y no va a ser buena Así que el marcador Hasta el momento Aquí En el campo De Borrego Santa Fe 6 puntos Para Águilas Blancas 0 puntos Para el equipo De Borrego Santa Fe El encargado De dar la patada Será Raúl Vázquez Sid Listo Derecha Listo Izquierda Y vamonos Con la patada Una patada Cargada Un poco De lado izquierdo Para los Borregos Y viene El regreso Por parte Del equipo De los Borregos Que busca Ahí por el centro Se deja ir Y sigue Hasta la yarda 42-43 Tenemos al número 80 Alfredo Salmonez Herrera Por parte Del equipo De Borregos Llegando hasta La yarda 42 De su territorio Del campo De juego De su De sin ¡Gracias! Primero y 10 por avanzar Trips del lado derecho, sale la jugada Entregan el balón y nuevamente viene Gadiel Martínez, viene por el lado izquierdo Pero se cierra muy bien ahí El frontal del lado derecho De las Águilas Blancas y cerrando Ahí el tacleo, el linebacker Externo del lado derecho Por parte del equipo de los Águilas Blancas, tenemos al número 22, tenemos a Martín Nieto López del equipo Y ahora entra segunda oportunidad Viene la entrega de balón y viene el acarreo Ahora por parte de este Número 22 de los Borregos Santa Fe Y van a ser detenidos atrás Espectacular trabajo por parte del equipo De Águilas Blancas, número 9 y número 25 por parte de los Blancas haciendo el tacleo, en el acarreo Teníamos el número 22 Teniendo a Jezrael Torres Aragón, sin embargo Van a perder yardas, entrará tercera Y 12 Por parte En el tacleo veíamos a Mario Ricardo Martín Martínez Miranda Y a Diego Sánchez Arzal, sale la jugada Y viene Diego López Como coreback Tiene tiempo por el lado izquierdo Vuela un pañuelo Ahí en la zona De la línea Acabó haciendo La labor de corredor Por el lado izquierdo Buscando por la banda Sin embargo El castigo puede cambiar completamente La situación de campo En esta tercera oportunidad Y van a marcar un sujetando En contra del equipo En contra del equipo De los Borregos Sin embargo El equipo de Águilas Blancas Decide mejor Declinar el castigo Quiere que entre cuarta oportunidad Y entrará en la cuarta oportunidad En la yarda 45 Cuarto down Con situación de patada Despeje un centro Demasiado alto Y largo Y complica esta situación Alfredo Y viene la patada Que como puede La lanza Y sigue el bote A favor del equipo De Borregos Y me parece Que el equipo De las águilas Blanca Va a acabar regalando El primero y diez Van a castigar A las blancas Le acaban pegando Al pateador De último momento Así que Vamos a ver Que dice El referee El castigo Va a ser en contra Del equipo de Borregos Santa Fe Un bloqueo Ilegal Vamos a ver Que decide El equipo de águilas Blancas Si decide declinar O tomar el castigo Lo declina Dice Me quedo con el balón Donde se encuentra Y se encuentra La yarda 28 La primera oportunidad Primero y diez En espera De que llegue El balón Del equipo De los Del Politécnico Así que entrará Una tercer serie Ofensiva Para el equipo De águilas Blancas Viene formación Escopeta Continúa ahí Cervantes Como coreback Y viene la entrega De balón Y viene nuevamente Con Zavala Por el lado derecho Sin embargo Ahora no va a haber Mucha ganancia Por parte del equipo De las blancas Me parece Que apenas Y logran llegar A la línea De scrimmage Segunda y diez Sale la jugada Cervantes Viene el pase Va largo Por el lado derecho El pase es Incompleto Buscando A Damián Chirinos Ruiz Número uno Por parte Del equipo De las águilas blancas Así que En esta ocasión No sorprende El equipo De águilas blancas Teníamos Al número cinco Por parte Del equipo De los Borregos Lucio Lecuana Tercera oportunidad Cervantes Bota para atrás Tiene la presión Viene el pase Pantalla Pase completo Viene por el lado derecho Número treinta y cuatro Es el cambio El balón de mano Y sale Por la banda izquierda Llegando hasta la yarda Cuarenta Número treinta y cuatro Francisco Dunet Olivera Baena Este corredor Que acaba Reaccionando muy bien Después del pase Pantalla Y consiguiendo El primero y diez Moviendo las cadenas Así el equipo De águilas blancas Primera oportunidad Trips del lado derecho Formación en escopeta Nuevamente Y viene la entrega Con Zavala Y Zavala Que va a buscar Por el lado derecho Pero va a ser detenido Ahí Gran Cobertura Y Persecución Por parte del número seis Adrián García Vizcaíno Este Linebacker Número seis Del equipo Segunda oportunidad Segunda y ocho Segunda y ocho Formación Nobles gemelos Y viene la entrega De balón Ahora vienen Con el número seis Mauricio Domínguez Jiménez Por el lado izquierdo Y va a llegar Nuevamente Adrián Número seis En el tacleo Y a terminar Con ese avance Que tenía Esperanzado Al equipo De águilas blancas De conseguir más yardas Tercera oportunidad Tercera y cinco Trips del lado derecho Formación en escopeta Y parece que van a pedir Otro tiempo fuera Y vamos a ver No es un castigo Va a ser un castigo En contra del equipo De las águilas blancas Cinco yardas Para atrás Se repite Tercer down Tercera y once Por avanzar De acuerdo Donde se coloca el dado Trips del lado derecho Cervantes Cervantes Tiene la presión Va a tratar de rolar Del lado izquierdo No le llegan Vuelan los pañuelos Sigue por la banda izquierda Y va a llegar nuevamente Adrián número seis A detener Al coreback Le cuesta un poco levantarse Esperamos que se encuentre bien Hay dos pañuelos En el campo de juego Es un sujetando en contra del equipo De las águilas blancas Y de hecho Son como tres castigos De acuerdo a lo que indica El oficial Solamente se aplica uno Se aplica el primero Y decide tomar el equipo De Santa Fe Así que entrará Una tercera Porque ya tercera Y largo Va a venir tercera oportunidad Sale la jugada Viene por el lado izquierdo Tiene la presión Ahora por el lado izquierdo Número doce El coreback Segundo coreback Del equipo de águilas blancas Tenemos a Alejandro Gasca González Así que ya forzan La cuarta oportunidad Cuarta y largo Cerca de diecinueve yardas Por avanzar Situación de patada Despeje para las águilas blancas Será momento de entregar el balón Sale la jugada Viene la patada Una patada bastante alta Pide en recepción libre Y Alfredo Salmones Solamente levanta la mano Recibe Y vendrá primera oportunidad Para el equipo De los borregos Santa Fe ¡Vale! 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 Primera oportunidad Diego López Camacho como coreback, formación dobles del lado izquierdo, doble cerrado para el equipo de los Borregos y entregan a Gadiel y busca por el lado izquierdo, se ve un bloqueo muy bien por parte del número 72, tenemos a Joshua Ruiz Tavera reaccionando muy bien ahí, cuando el linebacker iba bajando, dando la oportunidad de todavía un poco de espacio para seguir avanzando a Gadiel, vendrá a segunda oportunidad consiguiendo cerca de 6 yardas. Segunda y 6 consiguieron 4, corrección y viene el acarreo por parte de Jezrael por el lado izquierdo, se deja ir y ya arrasa ahí con el externo del lado izquierdo por parte del equipo de las Águilas Blancas y consiguen el primer primero y 10 por el equipo de Borregos Santa Fe de lo que va del encuentro y ya a nada de culminar este primer cuarto, está en ceros. Hasta el momento, 6 a 0 a favor del equipo de Águilas Blancas. Y viene Gadiel por el lado izquierdo, pero reaccionando muy bien aquí este frontal del equipo de las Águilas Blancas, número 54, tenemos a Marco Alejandro Pérez Sánchez, este D-Line haciéndole perder yardas al equipo de Santa Fe, entrará a la segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Y viene la primera, bueno, segunda oportunidad de la carrera por parte de este número 22, Jezrael. Intentando por el lado izquierdo, entrará a la tercera oportunidad, tercera y 11. Tercera y 11, trip del lado izquierdo, derecho. López en los controles y se bota para atrás, va a buscar receptor. Tiene buenos bloqueos, pero le va a llegar por el lado derecho. Le va a llegar este número 54 nuevamente, Marco Alejandro Pérez, ya lo habíamos nombrado anteriormente. Muy atento ahí, detiene y consigue el sac al detener atrás al coreback del equipo de Santa Fe. Entrará a la cuarta oportunidad. Cuarto down, se prepara Alfredo con la patada, una patada parecía un poco desviada y viene el regreso que ya solamente consigue quedarse con el balón. Se tropieza y hace down, vendrá a la primera oportunidad y el balón será muy probable desde la yarda 49. Primero y 10 para el equipo de los Águilas Blancas. Primero y 10, el balón colocado en la yarda 49. Ya la cuarta serie ofensiva para el equipo de Águilas Blancas. Y continuamos con este coreback número 12, Gasca. Luego suelta el pase, vuelan los pañuelos, el pase es incompleto. Buscando al número 0, Ari Ochoa Méndez. Pero vamos a esperar que marcan los oficiales. Sujetando en contra del equipo de Águilas Blancas. Serán 10 yardas de castigo. Se repite el down. Se repite el down. Se repite el down. Primera oportunidad. Viene una formación que va a formarse de trip del lado derecho. En escopeta, Gasca. Flex del lado izquierdo. Gasca se bota para atrás, tiene la presión y nuevamente vienen con la pantalla. Y ahora viene el número 19, buscando por el lado izquierdo, Ricardo Arriaga. Recuperando esas yardas perdidas después del castigo. Y entrará segundo down. No, 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 no. Viene ahora segunda oportunidad. Gasca, rolando del lado derecho. Tiene espacio. Viene el pase incompleto. Buscando a Damián Chirinos Ruiz. Pero no esperaba esta cobertura por parte del número 31, Adrián González Di Granda. Impidiendo el pase completo, dando el manotazo. Entrará la tercera y 13 por avanzar. Tercera oportunidad. Tercera y 13. Formación en escopeta. Trip del lado derecho. Gasca. Tiene la presión. Tiene que rolar del lado derecho. Suelta el pase. Un pase largo. El pase es incompleto. Ya estaba afuera. Buscando a su receptor número 24. Y también en la cobertura del 24. De los borregos por parte de Águilas Blancas, Arturo Mesa Mastache. Y por parte del equipo de Borregos Santa Fe, Héctor Yair Ávila Tenorio en la cobertura. Cuarto dan. Cuarta oportunidad. Situación de patada de despeje. Viene la patada por parte de este jugador Mesa Mastache. Y complicado ahí el fildeo para el equipo de Borregos. Alfredo ya no pudo pedir recepción libre. Lo acaban tacleando. Y van a iniciar desde su yarda 3 aproximadamente. Primero y 10 para el equipo de Borregos Santa Fe. Primero y 10 en la yarda 13 del territorio de Borregos. Diego López al mando de la ofensiva. Entrega nuevamente con el número 2. Gadiel Martínez que estira la jugada por el lado derecho. Tiene bloqueos. Vuelan los pañuelos. Sale del terreno de juego. Y va a llegar cerca de la yarda 25. Sin embargo, donde lanzaban el pañuelo puede ser en contra del equipo de Borregos. Y vamos a ver qué indican. Y sí, justamente un sujetando en contra del equipo de Borregos Santa Fe. El cual hace que el equipo de Borregos sean echados para atrás 10 yardas. ¡Suscríbete alán! ¡Suscríbete alán! ¡Gracias! La jugada y viene por el lado derecho, el acarreo por parte de este número 22, nuevamente viendo a Israel Torres Aragón y moviendo el balón, tratando de recuperar esas ya las perdidas. Segundo down para el equipo de los Borregos, segunda y 13 por avanzar, López en los controles, nuevamente viene la entrega de balón con Gadiel, Gadiel viene para el centro, tratando de aprovechar ese espacio que se formó en la línea ofensiva, sin embargo recibe anticipadamente un primer contacto, pero eso no impidió que siguiera moviendo las piernas y consiguiendo ya las positivas. Tercero y siete por avanzar, Rola López por el lado derecho, el pase es muy abajo, pase incompleto, así que entrará cuarto oportunidad. Acabando de desperdiciar este tercer down, entrará cuarto y los equipos especiales se harán notar. Cuarto down para los Borregos, ya se prepara ahí Alfredo viene con la patada, ahora no parece haber problema con la patada y viene el regreso por parte del equipo de los de Águilas Blancas. Viene el número uno, hace un corte y va a ser detenido, buen tacleo por parte de este número 43. En el regreso teníamos a Damián Chirinos y en el tacleo número 43 Rafael Rodríguez Botello Fierro. Este jugador 43 llegando abajo y seguro. En bola muerta actitud antideportiva en contra del equipo de Águilas Blancas. Así que van a ser 15 yaras de castigo y serán echados para atrás. Así que como fue en bola muerta vendrá primero y 10 pero se van a colocar ahora en la yarda 32 aproximadamente de su territorio. ¡Gracias! 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 Viene Gasca entregando a su corredor Y viene Zavala Por el centro Sin embargo solamente va a conseguir Dos yardas de ganancia Entra la Segunda oportunidad Formación dobles gemelos en este segundo down Gasca nuevamente Formación en escopeta Un corredor ahí en el backfield Tiene la opción de la optativa Y balón suelto Y vamos a ver de quién es el balón Sigue el balón ahí en disputa Y el balón va a ser a favor del equipo de Borrego Santa Fe Grave error por parte de este corredor Número 6 del equipo del Politécnico Mauricio Domínguez No se puede quedar con el balón Y al momento de pelearse por el balón Después del balón suelto Sale lastimado esperando que se encuentre bien Y vendrá primero y 10 para el equipo de Borrego Cerca de su yarda Perdón de la yarda 34 del territorio de Aguilas Blancas Y viene primera oportunidad Primero y 10 por avanzar para el equipo de los Borrego Santa Fe Fue en la yarda 34 del territorio de las Aguilas Blancas Estamos esperando que ya den el silbatazo El silbatazo para iniciar esta Serie ofensiva Después del balón suelto El oficial se acerca con el coach Alfredo Para Aquí ahora se encuentra Gadiel Mardin en número 2 Como crema aquí Como corredor se encuentra Israel Torres Y viene con toda velocidad Gadiel que sale del terreno de juego Cerca de la yarda 27 Consiguiendo cerca de 7 yardas Entrará la segunda oportunidad De 3 yardas por avanzar Viene la segunda oportunidad 3 yardas por avanzar Viene Gadiel Y Gadiel busca por el lado derecho Tiene los bloqueos por parte de Joshua Pero decide estirar la jugada por la banda Y parece que solamente va a venir con una Yarda de ganancia Tercera y unas dos yardas por avanzar Formación en escopeta Sale la jugada Y entra ahí Diego López Entregando a Gadiel Y va a ser detenido Ahí Solamente acaso va a conseguir una yarda Y se va a quedar corto Vendrá cuarto down Y hay un jugador lesionado Por parte del equipo De los jugadores de Águilas Blancas También sale ahí Un poco tocado Gadiel Martínez Cogeando Esperando que se encuentre bien Mejor va a salir Y van a entrar ahí los cambios Cuarta oportunidad Cuarta y dos por avanzar Y sale la jugada Viene con Diego Y Diego No puede meterse ahí Dentro de los bloqueos Lo detienen atrás Número 33 Y número 97 En acción Por parte del equipo de Águilas Blancas Número 33 Brian Iñaki Martínez Vázquez Y número 97 Alejandro Sánchez Calderón D-line del equipo de Águilas Blancas Detienen Nuevamente el equipo de Borrego Y intentaron por el lado izquierdo De este avance Por parte de Zavala Número 23 Mejor conocido como el profe Acaba consumiendo yardas Y llegando hasta la yarda 37 Segunda oportunidad Y dos yardas por avanzar Sale la jugada Viene por el lado izquierdo Y viene el acarreo Número 19 Se deja ir Y consigue el primero y 10 Y un poco más Número 19 Por parte de las Águilas Blancas Ricardo Arriaga Running back Del equipo De Águilas Blancas Primero y 10 Sale la jugada Viene por el lado izquierdo El pase es Completo Y sigue avanzando Ahí Número 1 De Damián Chirinos Moviendo las piernas Por el lado izquierdo Y consiguiendo cerca de 7 yardas Segunda y 3 por avanzar Y sale la jugada Viene por el lado derecho Y termina ahí la jugada Van a detener atrás Justamente a este Número 19 Ricardo Arriaga Tercera oportunidad Y viene el movimiento Por el lado izquierdo Entregan a su corredor Número 34 Primer contacto Hace el giro Lo quita Sigue moviendo las piernas Pero va a ser detenido Y por parte de Adrián Número 6 De los borregos Número 34 Por parte del equipo De los Del politécnico Francisco Dunet Olivera Y van a ser detenidos Y viene la patada de espeje Viene por el lado izquierdo Viene por el lado derecho El regreso Por parte de Alfredo Número 80 Y vendrá Primera oportunidad Para los borregos Santa Fe El balón se colocará En la yarda 28 Aproximadamente 28 27 27 Primero y 10 Por avanzar Viene por el lado izquierdo Sigue el tiempo Sale la jugada López Se bota para atrás Y en el pase Va largo Por el lado derecho Pase incompleto Pero hay pañuelo Hay pañuelo Y vamos a ver Que marcan Vamos a ver Que marcan Los oficiales Un minuto 40 De tiempo efectivo Y ahorita Todos en el CCM Viendo aquí Cuanto va aquí El equipo de Águilas Blancas Y el equipo De Borrego Santa Fe El pañuelo Se levantó El pañuelo Así que deciden Mejor no marcar No quisieron ser temerarios Los oficiales Vendrá Segundo Da un segundo Y diez López Se bota para atrás Tiene tiempo Viene el paso Por el lado izquierdo Pase incompleto Quedó afuera Buscando a su receptor Número 16 Diego Santiago Becerra Menéndez Sin embargo Termina ahí la jugada Se detiene el tiempo Un minuto 32 Tercero y diez Por avanzar El balón Están en la yarda 37 Y van a pedir Tiempo fuera Van a tratar de darle Un poco de calma A esta situación Los propios Borregos Santa Fe Tercera oportunidad Diz Llaras Por avanzar Se bota para atrás Viene el pase Va por el lado izquierdo El pase es completo Peleándose ahí El balón Lucas Y este Cornerback Oscar Guzmán Martínez Número 27 De las Águilas Blancas Termina ahí la jugada Y queda un minuto 25 Así que Mínimo el equipo De los borregos Y va a venir El despeje Por parte De Alfredo Salmones Viene La patada Una patada Cargada Del lado derecho Y me parece Que es un tanto Mala la patada Porque No llevó Mucha distancia Sale cerca De la yarda 25 26 Van a marcar Los oficiales Primero y 10 Para las Águilas Blancas Con un minuto 25 segundos Todavía de tiempo Vamos a ver Que decide El equipo De las Blancas Si decide jugar O ya Mejor dale calma A irse al descanso Primero y 10 Gasca en los controles Busca el receptor Viene el pase rápido Se deshace Y viene la recepción Pase completo Se quita el primer contacto Gran recepción Por parte de Damián Chirinos Consiguiendo el primero y 10 Y viene jugada en serie Tienen que sacar rápido El balón Se detiene Se coloca en las cadenas Y ya empieza a correr el tiempo Trip del lado derecho Gasca Se bota para atrás Busca receptor Tiene la presión Trata de moverse Por el lado izquierdo Rola Lanza el pase Completo Que manera de bajar El balón Por parte De Damián Chirinos Y los oficiales Indican que fue completo Y se van a colocar En la yarda 46 Primera oportunidad 10 yaras por avanzar Y nuevamente Este número 2 El pase es Incompleto Cerca de ser interceptado Un pase demasiado bajo Lo buscaba ahí Lucio Lecuana Gallegos Número 5 De los borregos 6 yaras por avanzar Y ahora es por avanzar Nuevamente El balón colocado En la yarda 46 Del territorio borrego Se bota para atrás Gasca Tiene tiempo Tiene la presión Y la van a caer Le van a caer Atrás Número 8 Y número 43 Gael Rendón Mesa Número 8 Número 43 Nuevamente Vemos a Rafael Rodríguez Botello Fierro Y apenas Pudo alcanzar A moverse Dentro del tacleo Con un máximo avance Le van a Dar una yarda De ganancia Al equipo De Águilas Blancas Es lo que Se está quejando Ahí El HC De borregos Lo agarraron atrás Y también indica Sobre el tiempo Pidiendo tiempo Fuera El equipo El equipo De Águilas Blancas 48 segundos De tiempo Efectivo Queda Tercera Y nueve Formación Divide Y en el pase Rápido Por el lado Izquierdo Con Chirinos Y Chirinos Buscando Tiene buenos Bloqueos Y mejor Decide salir Del terreno Consiguiendo El primero Y diez Pero Hubo Pañuelo En la jugada Ahora ya Queda nada más 36 segundos Sujetando En contra De Águilas Blancas Toma el castigo El equipo De borregos Entrará nuevamente La tercera oportunidad Pero ahora Serán unas Tercera Y diecinueve Por avanzar Y diecinueve Tercera oportunidad Gasca Busca Resultor Le van a caer Ahora si Atrás Los frontales Por parte Del equipo De Borregos Número Noventa y uno Número Noventa y siete Y veintinueve Son los que Hacen el tacleo Número veintinueve Tenemos a Santiago Castañeda Gallardo Número noventa y uno Alonso Esquivel Barbosa Y número noventa y siete Arturo Salkinop Botello Cuarto down Cuarto oportunidad Y diecisiete segundos De tiempo efectivo Vamos a ver si le va a dar tiempo de algo Al equipo de Borregos Estamos en una cuarta y diecinueve Por avanzar Se preparan para el espeje Viene la patada Una buena patada Buena altura Decide pedir recepción libre Alfredo Termina ahí la jugada Y vendrá Desde la yarda Once o dos Aproximadamente La primera oportunidad Con nueve segundos Y ocho décimas Para el equipo local Y ocho décimas Va a ver Ya solamente termina ahí la jugada Se pone en rodilla en piso Y nos vamos ya al medio tiempo El marcador hasta el momento 6 puntos para el equipo de Águilas Blancas 0 puntos para el equipo de Borregos Santa Fe Así que en un momento regresamos Después de este medio tiempo El equipo de Borregos Santa Fe Enfrentándose al equipo De Águilas Blancas El equipo de Águilas Blancas Dará la pata inicial de esta segunda mitad Número 14 Será el encargado Raúl Vázquez Si viene la patada Una patada poco cargada del lado izquierdo Un bote Nada de bote De hecho buena patada Se quedó en el punto donde cayó el balón Lo único que hizo el jugador del equipo de Borregos Alfredo Salmonés Fue asegurar el balón Se quedó tocado De hecho Esperando que se encuentre bien Que solamente haya sido el golpe Pero buena patada Que nos brindó Raúl Vázquez Vamos a ver Y viene primera oportunidad primero y 10 por avanzar López en los controles, dobles del lado derecho, flex del lado izquierdo un corredor ahí y viene el engaño con Gadiel y viene el pase rápido por el lado izquierdo pase completo y viene por el lado derecho se deja ir este número 16 de los borregos Santa Fe, consigue el primero y 10 a mover las cadenas por parte de Diego Santiago Becerra Menéndez primera oportunidad, primero y 10 el balón colocado en la yarda 42 del territorio de Santa Fe y viene nuevamente con Diego Diego por el lado izquierdo, se deja ir y van a volar unos pañuelos un pañuelo acaba de volar van a castigar al equipo un grupo de borregos y unas 15 yardas por avanzar después del castigo que marcaron ahí en contra del equipo de Santa Fe, trips del lado derecho López, rápido el pase por el lado derecho el pase es completo pero reaccionó muy bien ahí el cornerback del equipo de los de los del Politécnico número 37 tenemos a Bruno Maldonado Pelayo y mismas 15 yardas por avanzar López en escopeta y ahora viene una formación trips del lado izquierdo viene el pase rápido con Lucas Lucas no se puede quedar con el balón lo bota y entrará a la tercera oportunidad allá estaba preparado parado este defensivo del equipo de los de las águilas blancas para detenerlo pero no fue necesario ya que tiró el balón vendrá tercera y 15 tercera oportunidad López se bota para atrás y va a buscar por aire tiene la presión y decide correr decide correr por su vida viene por el lado izquierdo y sigue avanzando llega la 40 la 35 y un poco más llegando cerca de la yarda 34 gran escapada pero hay un pañuelo sujetando en contra del equipo de los borregos y con esto se opaca esta escapada que había hecho López y van a ser echados para atrás terminó complicando esta situación tercer down se bota para atrás López tiene la presión le van a caer en el lado ciego del lado izquierdo y va a ser detenido número 50 en el SEC tenemos a Víctor André Martínez Santana y hay un jugador lesionado nuevamente ahora para el equipo de los del Politécnico de los del Instituto Politécnico Nacional le está ganando momentáneamente al equipo de SSM cuarto down viene situación de patada despeje viene la patada por parte de Alfredo tiene buen bote y parece que no va a haber regreso el balón sigue avanzando buena patada va a llegar hasta la yarda 25 del territorio de las Águilas Blancas vendrá primero y 10 y ahora se viene la primera oportunidad para las Blancas en esta trimestre ofensiva de la segunda mitad y ahí se encuentra Gasca viene el pase el pase incompleto indican los oficiales le votó el balón al receptor pensaron que había sido balón suelto de hecho el pase fue hacia adelante por eso los oficiales lo indican como pase incompleto sin embargo una jugada muy arriesgada segunda oportunidad 10 yardas por avanzar viene Gasca entregando a su número 19 nuevamente vemos a Ricardo Arriaga que se quita el primer contacto hasta que va a llegar este jugador número 7 de los borregos Emiliano Rodríguez Alcántara a detenerlo pero no fue suficiente para detenerlos dentro de esa serie que tenían van a mover las cadenas del equipo de Águilas Blancas primero y 10 en su yarda 42 primera oportunidad sale la jugada y viene por el lado derecho sigue ahí moviendo las piernas este número 34 tenemos a Francisco Dunet Olivera y en el tacleo número 43 nuevamente vemos a Rafael Rodríguez segundo oportunidad 10 yardas por avanzar viene por el lado izquierdo y sigue moviendo las piernas número 18 hasta que va a ser detenido lo van a tener que sacar del campo de juego lo detiene número 5 y número 58 número 5 Lucio Lecona y número 58 59 Santiago Pérez Portugal Vela en el acarreo teníamos Sasaid Garduño y viene por el lado izquierdo Gasca tiene la presión balón suelto balón suelto y va a ser recuperado por parte del equipo de los borregos Santa Fe grave error por parte de este coreback Alejandro Gasca González pero buena jugada por parte de este número 8 Gael Rendón Mesa jugador número 8 quien hizo la presión directa al coreback que ocasionó el balón suelto ya solamente bastó para que el equipo de los borregos Santa Fe recuperara ese balón primera oportunidad primero y 10 por avanzar dobles gemelos viene López se entregan a Gael pero desafortunadamente este número 2 no ha podido demostrarnos de lo que nos está acostumbrados segunda y 4 por avanzar sale la jugada se bota para atrás viene López se mete dentro de la bolsa lanza el pase y el pase es incompleto buscaban Alfredo me parece Alfredo Salmonesi vendrá ahora tercera oportunidad pero va a haber un castigo en contra del equipo de los borregos vamos a ver que decide el equipo de Águilas Blancas y parece que lo va a tomar y se va a repetir segunda oportunidad y será una segunda y prácticamente veinticuatro yaras por avanzar el balón de la y viene el pase por el lado izquierdo con Lucas, Lucas trata de moverse ya se quita uno, sigue por la banda y va a ser detenido, o mejor dicho sacado del campo de juego en la yarda 42 entrará la tercera oportunidad y será una tercera y 16 yardos por avanzar tercer down, López se bota para atrás nuevamente, viene el pase cerca de ser interceptado por parte de este número 20 José Emiliano Cano Tarano buscando a Lucas sin embargo, termina sin nada esa jugada afortunadamente para los azules y vendrá cuarto down situación de patada de espeje, van a buscar encajonar al equipo de águilas blancas viene la patada una patada ahora si bastante buena y viene el regreso lo va a regresar número 1 Damián Chirinos y va a ser detenido cerca de la yarda 21 primero y 10 para el equipo de águilas blancas segundo y tercero de cada grupo juegan cruzado viene primera oportunidad primero y 10 por avanzar en la yarda 21 continúa Alejandro Gasca como coreback el pase es completo se lo lleva Damián ahora no pudo en la batalla este número 31 tenemos a Adrián González sin embargo buen duelo que nos están dando aquí en el campo de Borrego Santa Fe 10 segundos segunda oportunidad 11 yardas no, una yarda por avanzar y viene el acarreo y viene nuevamente número 19 trata de avanzar pero se va a quedar corto me parece que no va a haber ganancia y en el acarreo nuevamente vemos a Ricardo Arriaga entrará la tercera oportunidad tercera y uno el balón está colocado en la yarda 30 solamente le vas a una yarda para conseguir nuevamente mover las cadenas y el primer 10 tercera y uno cuatro receptores abiertos del lado izquierdo ya hacen los controles van a ir por el lado izquierdo el pase es completo se quita uno se quita casi al segundo va a llegar ahí en número 7 a hacer el tacreo Emiliano Rodríguez Alcántara pero excelente recepción por parte de este receptor del equipo de los de el Instituto Politécnico Nacional primero y diez por avanzar viene el pase por el lado izquierdo el pase es completo viene Gamián por el lado izquierdo sale del terreno de juego consiguiendo cerca de seis yardas entrará la segunda y cuatro segunda oportunidad cuatro yardas por avanzar viene el movimiento y entregan a Ricardo y Ricardo por el lado izquierdo consigue la primera oportunidad me parece que sí ya en el máximo avance gana una yarda más y ya se meten a territorio del equipo de Borrego Santa Fe primera oportunidad diez yardas por avanzar sale la jugada viene por el lado izquierdo el pase es completo nuevamente con Damián y tiene solo ya la banda sigue avanzando va a llegar a la veinte a la quince a la diez a la cinco va a ser Touchdown Touchdown el equipo de Aguilas Blancas Damián Chirinos Ruiz es el encargado de llevar el balón a las diagonales pase de cuarenta y nueve yardas de Touchdown y se ponen a la delantera ahora por doce puntos está la jugada y van a ir por dos puntos viene la reversible por el lado izquierdo número veinticuatro sigue avanzando tira la jugada y va a ser bueno Arturo Mesa Mastache consigue dos puntos y ya se van a colocar catorce a cero ya cerca de la yarda dieciséis diecisiete primero y diez para los borregos tienen que dar respuesta ya al equipo el equipo de borregos y quiere mantenerse en el encuentro ya solamente nos quedan un equipo de borregos y y y y y y y Primera oportunidad Viene la jugada Y viene por el centro Ahí Diego López Se quedó con el balón Sale la jugada Viene López por el lado derecho Lanza el pase Rolando el pase es completo Con Alfredo Y consiguiendo cerca de 4 o 5 yardas Tercera y unas 6 yardas por avanzar Con esto los oficiales nos indican Que ya vamos a dar por terminado Este tercer cuarto del encuentro Vámonos al cuarto cuarto El marcador hasta el momento 14 puntos para Águilas Blancas 0 puntos para el equipo De Borrego Santa Fe Tercera oportunidad Viene por el lado izquierdo Y el pase es completo con Lucas Pero no va a ser suficiente Solamente ganan una yarda Vendrá cuarto down Y entrarán nuevamente Los equipos especiales Ya nos dice Viene la cuarta oportunidad Una patada baja Pero tiene un buen bote Sigue con el bote Muy buen bote Que va a llegar cerca de la yarda No, la yarda 24 Tercera Launt Atlántica Primera oportunidad Gasca por el lado derecho Lanza el pase, va largo Completo, excelente recepción Por parte de Damián Chirinos Hasta me dejó sin comentarios En el momento porque no supe Quien se quedó con ese balón Pero fue pase completo Y hasta todavía voló un pañuelo Vamos a ver Que indican los oficiales Indican que fue pase completo Que fue una interferencia de pase defensiva El cual va a ser declinado Se quedan con la recepción Y el balón ya se coloca en la yarda 45 del territorio No, en la yarda 44 del territorio De los borregos Y viene el acarreo por el lado izquierdo Ya nada más Se barre Alejandro Gasca Consigue cerca de 6 yardas Se colocan en la yarda 39 Primera No, segunda Y cuatro No, segunda y cinco Por avanzar Segunda y cinco Viene formación Divide Viene Gasca Por el lado derecho El pase es completo Pero rápidamente Llega ahí Número 24 De los Borregos Tenemos Hector Yair Ávila Tenorio La recepción La búsqueda Ahí número 37 Me parece que es No, número 97 Tercera oportunidad Se bota para atrás Viene el pase Por el centro El pase es incompleto Hasta cerca de ser interceptado Después de los botes Que se hicieron ahí Después del contacto Con el receptor Cerca de llevárselo A Adrián número 6 Sin embargo Vendrá cuarto down Cuarta y Cuatro Indican los oficiales No, seis Perdón Cuarta y seis En la yarda 40 Cuarta y seis Cuarta oportunidad Trip del lado izquierdo Rola del lado derecho Se hace el movimiento Y termina ahí la jugada El balón se colocará Cerca de la yarda 40 Deteniendo En este momento El equipo de Borregos Santa Fe A las Águilas Blancas Y entrará nuevamente La ofensiva Del equipo de los Borregos Ya con diez minutos Dos segundos De este cuarto cuarto Dos en contra López Sale la jugada Viene ahora la Carreo Con Gadiel Y Gadiel explota Y sigue por la banda derecha Llegando hasta la yarda 46 Despierta este número 2 Pero lo opaca nuevamente Opaca Un sujetando Y van a ser echados para atrás Primera oportunidad 20 yards por avanzar López Viene el engaño Busca por el lado izquierdo Lanza el pase demasiado alto No logra conseguir conectar con nadie Se deshace del balón Segunda y 20 Busca López Busca López Y van a ir largo Van a buscar con Alfredo Pase demasiado largo Me parece que también También se paró un poco Ahí Alfredo Al momento de buscar el balón Y viene la tercera oportunidad Y van a ir a buscar Oportunidad Se bota para atrás Nuevamente López Y van a ir largo Por el centro Interceptado Buscaban a Gadiel Y quien tiene el balón Va a ser Rafael Martínez Fables Este free safety Del equipo De los De las águilas blancas Las blancas Viene el pase por el centro Pase completo Consiguiendo la recepción Ahí Ricardo Arriaga Y es detenido Por parte de este jugador Número 7 De los borregos Emiliano Rodríguez Alcantar Segunda oportunidad Segunda y Diez por avanzar Rola del lado derecho Gasca Lanza el pase Interceptado Interceptado Por este número 7 Nuevamente Vemos en acción A Emiliano Rodríguez Alcantar Y esta vez Se lleva el balón En sus manos Y le va a dar Respiro y oportunidad Respiro a su defensiva Y oportunidad A su ofensiva Para que traten De conseguir Esos puntos Que recorten Esa brecha De los 14 puntos Primero y Diez por avanzar Y ahora viene El acarreo Con Gael Gael Perdón Gael Por el centro De los 14 puntos Diego López viene la entrega con Gisrael y Gisrael busca y el hueco se deja ir con todo pero ya va a ser detenido cerca de la yarda 35 del territorio de los del Politécnico, las Águilas Blancas y vamos a ver si va a ser suficiente para darle el primer y eso se quedará menos de una yarda y les van a dar el primero y diez a los Borregos Santa Fe, se están acercando nuevamente, ahora están en la yarda 35 viene el engaño, viene la entrega de balón con Gadiel que busca ir por el centro se deja ir, retrasaron me parece que un poco la jugada al momento de la entrega, pero estaban tratando de leer el espacio y ya de último momento en bola muerta vuela un pañuelo ¡Vamos a hacer! y van a castigar al equipo de Borregos van a marcar un castigo en contra de Borregos y van a ser echados para atrás segunda y 22 por avanzar y viene el pase por el lado derecho el pase es completo con Alfredo pero solamente va a conseguir llegar hasta la yarda 41-42 del territorio de los Linces entrará la tercera oportunidad y y y y Se prepara ahí López tiene la presión Sigue avanzando Corre por el centro Consiguiendo hierbas positivas Y llegando hasta la yarda 33 Pero todavía no va a ser suficiente Me parece que ya va a ser momento De jugársela en cuarto down Quedan 5 minutos 20 20 segundos Y corriendo Y sale la jugada Se bota para atrás Viene el pase Va por el lado izquierdo El pase es completo Consiguen el primer 10 Y se colocan cerca La yarda 20 En la recepción tenemos Al ciego Santiago Becerra Menéndez Así que sigue con vida El equipo de Borrego Santa Fe Bien el pase Rápido por el lado derecho El pase es incompleto También voló un pañuelo Ahí en la zona donde está el pase Buscaban ahí Alfredo Invasión defensiva en contra del equipo Del Politécnico Las Águilas Blancas 5 yardas Le van a regalar Al equipo de Borregos Iniciará Primera y 5 Por avanzar Borregos Borregos con el balón Viene el pase Por el lado derecho El pase es Incompleto Buscaban ahí Al número 82 Carlos Correa Bocardo Sin embargo No se pudo quedar Con el balón Una disculpa Aquí un Arbolillo Nos hace estorbo Sin embargo Fue pase Y ahora rola De lado izquierdo López Viene el pase Pase completo No Incompleto Vendrá tercera y 5 Quedan 4 minutos 14 segundos Tercera oportunidad Viene López Con el pase Por el lado derecho El pase es completo Se lo queda ahí Muy bien Alfredo Llegando Hasta la yarda 5 Aproximadamente A la yarda 6 Van a colocar Ese balón Primera y gol Y quedan 4 minutos 5 segundos Primera oportunidad Y viene Gadiel Gadiel Busca Por el lado izquierdo Tiene el espacio Touchdown Touchdown El equipo de Borregos Santa Fe Y con esto Reducen la diferencia Van a ir por un punto 14 a 6 Hasta el momento Viene la patada Y va a ser buena El marcador Se va a quedar Al momento 14 a 7 35 para que Alfredo De la patada Vamos a ver Si trata de sorprender El equipo de Borregos Con una patada corta El equipo De Águilas Blancas Ya se prepara Por si acaso Por si las dudas Ya se colocan Correctamente Los jugadores Listos Derecha Listos Izquierda Pregunta Alfredo Y una patada Va larga La patada Y de hecho Va a salir Del terreno De juego Castigo Fuera de los límites Llega ese balón Primera oportunidad Para los Las Águilas Blancas Viene la entrega De balón Y viene la carrera Para el centro Pero va a llegar Ahí número 92 A hacer el tacleo Héctor Andrés Chávez Pérez Y vendrá Segundo Tiene la segunda oportunidad Tiene la segunda oportunidad Tiene la segunda oportunidad 11 horas por avanzar Gáscar Tiene ahí el movimiento Por el lado derecho El pase rápido Por el lado derecho Pase completo Con Chirinos Y termina Y la jugada Vendrá Tercera oportunidad Consiguiendo Lleras positivas Y ahora por avanzar Gastan los controles Viene el acarreo Por el centro Y no va a conseguir nada Así que entrará La cuarta oportunidad Y piden tiempo Fuera corto Viene el acarreo Viene la patada Una patada alta Alfredo con el posible Regresa Y balón suelto Pero lo acaba asegurando Ahí en el tacleo Le queda A modo de quedarse Con el balón Van a colocarse En la yarda 30 Y al equipo De Borregos Santa Fe Le quedan dos minutos Con dos segundos Para tratar De por lo menos Empatar el encuentro El equipo De Lince Y Aguilas Blancas De quedar así De quedar así El encuentro Quedarían empatados Con tres ganados Tres perdidos Viene primera oportunidad Dobles gemelos Sale la jugada Y viene López Van a buscar por aire Viene el pase Por el centro El pase es incompleto Buscaban a Diego Pero le quedó Un poco incómodo Ese pase Termina la jugada Y vendrá Viene la jugada De la jugada Segundo down Se bota para atrás Viene Diego, tiene la presión por el lado derecho Lanza el pase en el último momento Y no pudo quedarse No pudo bajar ese balón Lucas Dejó ir esa oportunidad Y ahora vendrá tercera y diez Un minuto cuarenta y siete Tercera y diez Y diez por avanzar Dobles gemelos, sale la jugada López, busca receptor Vuelta por el lado derecho Lanza el pase, busca Alfredo ¡Pase! Incompleto, me parece que se había colgado Ahí el defensivo Sobre Alfredo Y los oficiales dicen que no ¡Nada! Así que vendrá cuarta y diez Cuarta oportunidad Un minuto treinta y cuatro Mínimo Tienen que buscar el primero y diez Para continuar con vida Y en el pase Le pegan ¡Pase completo! Se lo queda Diego Le pegan a López Pero se levanta y viene Primera oportunidad Primero y diez en la yarda Cuarenta y cinco Del territorio borrego Se bota para atrás Busca receptor López Tiene la presión Suelta el balón De último momento Solamente se deshace de él Termina y la jugada Y vendrá Segunda y diez Segunda y diez Trips del lado derecho Rola del lado derecho También ahí López Pasa incompleto Le bota en el shoulder A Alfredo Y no puede quedarse con él Queda un minuto trece Segundos De este Último cuarto De este encuentro Y todavía No se decide nada Tercera Y diez Por avanzar Se bota para atrás López Va a buscar por aire Del lado derecho Pasa incompleto Cerca de ser interceptado Por parte del número Veintidós De las blancas Martín Nieto López Este linebacker externo No se puede quedar con él Y se salva el equipo De Santa Fe Le queda todavía Una jugada de vida Y nuevamente Mínimo Tienen que buscar El primero y diez Viene cuarto Otra oportunidad Trips Del lado derecho Se bota para atrás Busca el receptor Tiene López Rápido Lanza el pase El pase es Incompleto Y ahí termina La serie ofensiva De los borregos Vendrá primera oportunidad Y sigue avanzando El reloj de juego Quedan cincuenta segundos Y corriendo Y parece que solamente Va a dar oportunidad De apenas sacar La jugada Para las blancas Primera oportunidad Primero y diez Y ya viene La formación más bonita Del fútbol americano La formación victoria Ponen rodilla En piso Y parece que Todavía va a dar tiempo De sacar Una última jugada Quema en el último tiempo Fuera Los borregos 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 nuevamente rodilla en piso y ahora sí quedan 25 segundos y corriendo ya queda menos de 7 segundos y finaliza el encuentro marcador final 14 puntos aguilas blancas del instituto politécnico nacional 7 puntos el equipo de borregos del tecnológico de monterrey campus santa fe muchas gracias por acompañarnos en esa transmisión nos vemos mañana en las transmisiones que tenemos aquí en nuestra página recuerden seguirnos y darle like compartir así que muchas gracias les dejamos con estas últimas imágenes hasta luego felicidades al equipo de águilas blancas y al equipo de borrego santa fe nos vemos la siguiente semana en los cuartos de final ganó 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!